Me llenaste de ilusión, me llenaste de pasión Me llenaste de osura y me diste tu ilusión Siento mis noches vacías y en mi cama no estás más Y ahora que ya no te tengo, sin ti no puedo estar Malditos el destino, malditos los caminos Del pasado no voy a poder volver Recuerdo cuando te conocí Recuerdo tu mirada, tus ojos te robí Recuerdo cuando te conocí Recuerdo aquellas noches en las que mi amor vení Dios se fue con ustedes Malditos el destino Amor, maldito el corazón Al pasado no voy a poder volver Recuerdo cuando te conocí Recuerdo tu mirada, tus ojos te robí Recuerdo cuando te conocí Recuerdo aquellas noches en las que mi amor vení Recuerdo cuando te conocí Recuerdo cuando te conocí Recuerdo aquellas noches en las que mi amor vení Recuerdo cuando te conocí Recuerdo cuando te conocí Recuerdo cuando te conocí Recuerdo cuando te conocí